Esto es Los Alegres de Misque, en Virgiria, en los Estados Unidos Eso si mi amor, con cariño, con cariño Alegres de Misque, hay palomita, con las tradiciones burbús y viditay Alegres de Misque, hay palomita, con las tradiciones burbús y viditay Fuera de Bolivia hay palomita, roban corazones burbús y viditay Fuera de Bolivia hay palomita, roban corazones burbús y viditay Por vos, viditay, mayutiquitay, chingapuna y kamamuna, huyahuay Por vos, viditay, mayutiquitay, chingapuna y kamamuna, huyahuay Esto es Los Alegres de Misque, hasta el final de la vida Tapariguillari Hay huari huayguiña, basituigui Así es mi amor Hay huayguiña, basitua, con las tradiciones burbús y viditay Hay sana roca, hay palomita, hay palomita Hay huayguiña, basitua, con las tradiciones burbús y viditay Hay huayguiña, basitua, con las tradiciones burbús y viditay Hay huayguiña, basitua, con las tradiciones burbús y viditay Allí en Jalitza, tu hija y palomintay, aguantanay y pa' por vos pidintay Por vos pidintay, mayu kikitay, chinkapuna y kamamunay, tuyawai Por vos pidintay, mayu kikitay, chinkapuna y kamamunay, tuyawai Esto Alegres, hasta el final de la vida Tamarikiari Hayuari huayguiña, basitirini Así es, mi amor Canastillas chuchua y palomintay, cuscarripusunchu por vos pidintay Canastillas chuchua y palomintay, cuscarripusunchu por vos pidintay Ripunay jazapi hay palomintay, tarinakusunchu por vos pidintay Ripunay jazapi hay palomintay, tarinakusunchu por vos pidintay Cayuren jazapi hay palomintay, tarinakusunchu por vos pidintay Cayuren jazapi hay palomintay, tarinakusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Mayuki hay palomintay, cuscarripusunchu por vos pidintay Y que viva nuestras tradiciones Alegres hasta el final de la vida Pase lo que pase, si señor Alegres de mis que hay palomintay Con las tradiciones por vos pidintay Alegres de mis que hay palomintay Con las tradiciones por vos pidintay Fuera de Bolivia hay palomintay Roban corazones por vos pidintay Fuera de Bolivia hay palomintay Roban corazones por vos pidintay Por vos pidintay Mayuti kitay Cuscarripusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Cuscarripusunchu por vos pidintay Mayuti kitay Cuscarripusunchu por vos pidintay